Aquí estamos y es que este fin de semana hay otro evento y queremos saber de qué se trata. A ver, ¿de qué se trata? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por dar nuestra oportunidad para estar aquí y hablar del festival latino que tendremos mañana. Este festival estará cargado de entretenimiento para la familia entera. Contaremos con juegos típicos de Latinoamérica, bailes folclóricos. Tendremos rifas gratuitas durante el evento. Es de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Contaremos con rifas para supermercados, para tiendas de libros, para Toys R Us. Incluso Avianca Airlines nos ha patrocinado y nos ha regalado un boleto aéreo de viaje redondo que es cortesía de Avianca Airlines. Lo estaremos rifando durante el festival mañana. ¿Y será que yo puedo concursar ahí? Por supuesto. ¡Oh, buenísimo! Y cuéntame, ¿dónde y a qué hora va a ser esto? A ver. En el Wilson Center, en Falls Church, y comienza a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a haber un enfoque bien grande este año también. Yo soy de las escuelas públicas del condado de Fairfax. Y va a haber un gran enfoque sobre la educación con recursos para los niños de chichiquillos hasta ancianos como yo. ¿Y cuánto hay que pagar por esas entradas? Completamente gratuito. ¡Oh, totalmente gratuito! Perfecto, ahí vamos a estar. Quédense aquí para seguir hablando sobre el evento. Vamos a hacer una pausa. No se peleen este ventazo. Este fin de semana hacemos una pausa y ya venimos con más de Buenos Días. ¡Gracias!